para cerrar este tema de la alerta sísmica, todo parece indicar que fue un una falsa alerta. Se informa que por un error derivado de trabajos de mantenimiento, se envió por accidente el sonido de la alerta sísmica en ochocientos cincuenta y un sitios de la Ciudad de México. Ofrecemos una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente ha provocado. Por el momento continúa la revisión para dar a conocer las causas y mayor información de este inconveniente dicen desde la cuenta oficial del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones, y contacto ciudadano de la Ciudad de México. De hecho, ya también se pronunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver escuchar. Forma equívoca y en este momento van a dar toda la información. Ahora sí que pedimos disculpas a todos, pero pues fue parte de este proceso de revisión que normalmente se hace de las alarmas. Oiga, de este proceso de revisión, doctora, no se escuchó en todas las alcaldías, no en todas las zonas. No, fueron ochocientos cincuenta alarmas que, o sea, no fue que fuera un proceso de revisión programado, sino que estaban dándole mantenimiento al servidor, y ahí... Error humano que activaron. Sí, exactamente, puede llamarse así. De todas maneras, el C cinco está por hacer el comunicado para dar toda la explicación. Doctora, ¿qué ocurre en estos casos? Es decir, con las personas que están haciendo estas revisiones, ¿se les llama la atención, no hay un despido? No, pues tiene que hacer una revisión. Son, a veces son empresas que son las que están haciendo estas revisiones de los servidores, entonces, por supuesto que no es correcto que ocurra esto y tiene que hacerse tanto la revisión de los servidores públicos como de las empresas que estaban haciendo este proceso. Doctora, con esta, ¿cuántas fallas se han presentado de este tipo? Estos errores humanos, ¿serán unos tres? Pues vamos a revisar exactamente cuántos. Vaya que si traía ganas de sacar la nota, la reportera, con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto, pero qué ganas de... Pues ya, un error, van a correr a alguien, válgame Dios. Pero bueno, estaremos... Gracias.